Sobre Ruedas Estamos contentos, emocionados, un poco extasiados, de hecho pueden verlo, estamos arriba del auto, no estamos en movimiento, yo voy a ser copiloto en esta ocasión, pero estamos aquí porque vamos camino al puerto de Veracruz para arrancar hoy por la tarde la edición 2023 o la veintidoseava edición del Rally del Golfo al Pacífico, un rally que se ha hecho por veintidós años y que anteriormente era muy famoso y conocido a mediados del siglo pasado como el Rally de Costa a Costa. Es un rally de regularidad. ¿Qué significa esto? Es un rally en el que compiten varios autos, muchísimos participantes, por supuesto, en varias categorías, pero no se trata de ir muy rápido, se trata de ir a velocidades controladas. Se trata de poder llevar el vehículo a 89 kilómetros por hora, 75, 92, dependiendo de los tramos que nos van indicando los organizadores. Y bueno, si ustedes recuerdan, el año pasado quedamos en segundo lugar general de este rally del Golfo al Pacífico y hace dos años ganamos el rally hermano que se corre al mismo tiempo, que es el rally Acapulco, un rally que por supuesto acaba en el puerto de Acapulco. Pero evidentemente debido al contexto actual, estos rallies no van a poder llegar a Acapulco, pero justamente se está haciendo una actividad particular para juntar víveres y poderlos donar y llevar este fin de semana hacia la gente que los necesita en Acapulco. Pero bueno, nosotros ya estamos listos, estamos arriba del auto, estamos justamente en Puebla haciendo una parada técnica para llenar gasolina, para llenar los tanques orgánicos también. Pero quiero que vean, es más, déjenme ver si me puedo bajar un segundito para que vean más o menos el coche. Venimos arriba de un Cupra Formentor VZ, 300 caballos, tracción integral, una camioneta compacta pero que se ve deportiva, que es dinámica, tracción integral, está guapísima. Y además vamos a montar una parafernalia tecnológica de tablets y teléfonos para poder llevar el ritmo, para controlar cómo se maneja y estar comunicándonos piloto y copiloto para decirle si tiene que ir más rápido o más lento, acelerar, frenar. Pero hay un poco de ruido afuera en la carretera que está en Puebla, pero no va a atrever a salirme un segundo, un poquito rápido para enseñarles un poco de cómo está nuestro auto. La gente que está en las redes lo puede ver por aquí, este es nuestro Cupra Formentor, así que si nos ven pasando en algún lugar entre Puebla o Veracruz, por supuesto en Morelos, en toda esta zona vamos a estar estos días. De hecho, la gente de Veracruz, queremos invitarlos porque justamente hoy cerca de las 5 de la tarde tenemos la arrancada oficial o el arranque ceremonial en el World Trade Center de Veracruz. Así que ahí podemos platicar con ustedes, hablar un poco acerca de auto, ¿por qué no? Y platicarles acerca de cómo va a estar esto. Terminamos el próximo viernes en la noche en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la ciudad que me vieron a hacer. Vamos a ver cómo nos va. Estamos muy preparados, todo el equipo de Hablamos Auto está recargando los tanques por allá. Yo me la aseguro en un segundito. Mientras tanto, este es el auto, por supuesto, ya listísimo con todos los nombres. No es un número oficial, el número 12 con el que vamos a correr. ¿Cómo ven, señores, este auto y este rally? Sí. ¿Ustedes participarían con nosotros o se animarían? De hecho, es una categoría súper interesante porque no es de velocidad y justamente eso permite que mucha más gente pueda disfrutar del auto, manejar y conocer un poco más del deporte motor sin tener que ir rápido. Creo que es una de las mejores formas de hacerlo en los rallies de regularidad, concretamente este rally del Golfo al Pacífico. ¿Cómo ven? Oye, no, qué nave Sototota, que no sé si todos lo ubican. Es la marca Premium, ¿correcto? De Seat, de Cupra, ¿es correcto, Charlie? Vamos a decir que sí, es la marca deportivo. De hecho, antes originalmente eran las versiones deportivas de Seat, ahora ya es una marca independiente y todos los vehículos que hacen que la mayoría son camionetas, son deportivos. Este auto tiene atracción integral y 300 caballos de fuerza, motor 2 litros turbo, una maravilla, pero sí, es como una hermana cercana a Seat o casi lo mismo, prácticamente. Oye, te voy a contar, Charlie, que yo hice hace unos años, no me acuerdo si fue la carrera, ¿se llama la carrera Panamericana o el rally Panamericano? Bueno, uno que pasa... Fue probablemente así, sí. Uno que pasaba por un lugar entre Durango y Zacatecas que se llamaba... Sí, la pana. El espinazo del diablo o la curva del diablo o algo del diablo, ¿ya sabes cuál? Sí, el espinazo del diablo, correcto. El espinazo del diablo. ¿Y por qué me ves así, Héctor? No, 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 es que a ver, necesito que nos cuentes más. Me hicieron sacar una licencia con todo y que yo iba de copiloto y nosotros íbamos en el coche que era como un coche guía, que me acuerdo que era un Renault, que iba como guía y luego venían todos los carros atrás, pero el cuate que venía manejando era un pilotazo y entonces a mí me dieron un librito donde yo le tenía que ir diciendo, izquierda, cuatro, derecha, tres, porque le tenía que dar todas las indicaciones. Te voy a contar una indiscreción, Charlie, dos veces me tuve que parar a guacarear en el camino, o sea, fue una cosa impresionante. La policía americana en la que tú estuviste, sí, es una carrera de regularidad, de hecho, de velocidad, aquí está la licencia que nos pide la Federación Nacional Mexicana de Automovilismo Deportivo, por supuesto, la tenemos una licencia para poder correr, porque es un rally regulado, cuidado por las autoridades, por la Policía Federal, por todos los estados por los que pasamos, pero sí, es muy parecido con lo que tú dices, con una libreta, solo que ahora va a ser completamente digital, vía satélite, con GPS, tengo que darle instrucciones al piloto, pero más o menos va a ser la misma dinámica. Porque si Charlie le da mal una instrucción, el piloto se sale de la, se desbarraca. Pierde el rally. Claro, no, deja pierde el rally, se voltea, sí, porque tú lo que le tienes que decir es qué tipo de curva es la que viene, y si es izquierda, derecha, porque entonces él ya sabe, ya con lo que tú le digas, va a moverlo. No, está muy cañón, o sea, es una experiencia de mucha adrenalina, o la verdad es que está padrísimo. Digo, respondiendo a tu pregunta de si lo haríamos, ya lo hice una vez, y fue muy padre, muy padre. Bueno, pero sí, penocito, ¿no? O sea, con guacareado estás tú diciendo. O sea, bueno, sí. Reprobado de copiloto. Sí, 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 reprobado, íbamos, le mando un abrazo a Monserrat, Oliver, íbamos ella y yo de, de. Ah, ¿sí? ¿Ella era la piloto? Ella iba en el asiento de atrás. Ah, ok. Y los que turnábamos para darle indicaciones, no, era durísimo, durisísimo. Yo creo que este cuate que era el piloto, este, ni nos pelaba tanto, porque si nos pelaba, yo creo que sí. Y sí, cuando le dijimos, nos tenemos que bajar a guacarear tantito. ¿Y en el resto de autos también artistillas? No, no, el resto eran compitiendo. Te digo que nosotros no éramos un auto oficial de la carrera, éramos los que, no sé cómo se llama, Charlie, que íbamos hasta delante de todos sabiendo paso. Estas son las categorías de exhibición en las que van autos que van siguiendo a los que van compitiendo oficialmente y hacen la misma ruta, pero no compiten oficialmente en una categoría. Se llama como categoría de exhibición y puedes llevar prácticamente cualquier auto, pero es una muy buena forma de entender la dinámica, de ver cómo se maneja, etcétera, con las libertades de ruta. O sea, afortunadamente los rallies de regularidad, como el que vamos a correr ahora, no son de velocidad, sí hay que regular la velocidad, pero no es de ir a maxi a velocidad. Así que espero que no haya guacareos, vamos todo el equipo de hablamos autos en el mismo auto, unos van a ir grabando, otros vamos manejando, pero de momento todo pinta tranquilo. Oye, no, pero nosotros sí íbamos hechos la madre, o sea, me acuerdo que íbamos, no sé, o sea, a lo mejor, pon tú, no, no, no era Checo Pérez, pero sí íbamos rápido, o sea, para tenerte que bajar a guacareos, esa zona del espinazo del diablo no sabes qué curvas. No, 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 y ahí sí guarros, para que veas, ahí sí guarros. Acabamos en Zacatecas y una procesión y fiesta y muy bonito, ahí sí estuvo muy bonito, pero bueno, para que veas mi Charlie, que también le hemos hecho, le hemos hecho un poco. Pues mucha suerte, Charlie, que siempre le va muy bien. Pues gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias, nos vamos siguiendo en vivo a través de las redes sociales, hablamos autos y por supuesto la próxima semana les contamos qué tal nos fue en el Rally del Golfo del Pacífico de nuestro Cupra Formentor. Les va muy bien, y no te pone nervioso dar indicaciones o sí le ve. No, al contrario, yo, oye, justamente yo decidí ser campeonato porque quería intentar ser todavía más preciso que los años anteriores, a ver si me sale. Eso es todo, bueno. Pues ya nos contarás la siguiente semana, que te vaya muy bien y, este, pues ahí, sigan las redes sociales de Charlie Sandoval para estar al pendiente. Oigan, no, no se me antoja. Y la gente de Veracruz, eh, y la gente de Veracruz, nos vemos a las cinco en el malecón, ahí en el World Trade Center, en la recta oficial, bueno, la ceremonia, ahí vamos a estar para saludar. Es que también todos esos arranques de los rallies se ponen bien buenos porque la gente hace una gran fiesta. Ah, pues hay mucha paramaya. Los coches se forman, salen, la gente está ahí. No, es bien bonito, es bien bonito. Bueno. Gracias, Charlie, abrazo.